¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? Comprar el chiquito ¿Sí? ¿Dónde entiende? ¿Dónde entiende? ¿Dónde entiende? ¿Dónde entiende? ¿Dónde entiende? ¿Dónde entiende? ¡Entiende! Dígame ¡Fuera! 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 ¿En serio? Sí, venía yo a la cocina y decía que venía yo a la cocina Claro que yo le agradezco que encima es una cosa, es una cosa ¿Qué es eso? Yo grabé la interacción ¿Qué es eso? 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 Claro Siempre cuando... La sala por él no se ve nada Claro ¿Dónde? ¿Dónde? La música, la esquina ahí Igual todos los días allá sobre él Están 15 minutos Ah, bueno Están todos por la 8 hasta el 24 24 está en el izquierdo Jajajaja Ulcos asados Ah, duerme él, que lluvia No hay otra Sí No, es tarde porque va a ser el único A veces que se pierde No, no, no No, no No, no Los jueces, los jueces, los jueces, los jueces Los jueces, los jueces, los jueces, los jueces Y los jueces Y los viernes y 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